Bienvenidos a un video más que este tarado olvidó grabar la voz, pero les voy a ayudar con las misiones de la semana 4 Una de las primeras misiones nos dice que tenemos que aterrizar en el tren y llevarnos una baja antes de bajarnos del tren Con eso, con una sola baja, tendremos nuestra misión completada La siguiente misión nos dice que tenemos que llegar a 5 estaciones diferentes del tren Estas son algunas ubicaciones, yo les recomiendo simplemente quédense en el tren y se ven a la que dé todo el circuito Me faltaba una, como ven, llegamos y tenemos nuestra misión completada Otra misión nos va a pedir que hagamos 500 puntos de daño estando en la cima de una estructura En este caso, arriba de una casa, nos la cuentan Aquí ya me faltaba bien poquito de daño, simplemente le hacemos daño, nos matan, pero nos llevamos la misión La siguiente misión nos va a pedir que eliminemos a 3 enemigos mientras estamos en el aire Para hacer eso, les recomiendo llevar una escopeta y siempre disparen cuando estén saltando De esta manera, cuando maten a 3 enemigos, les van a dar la misión Esta siguiente misión nos va a pedir que destruyamos 100 estructuras Simplemente piquen todo y una vez que lleguen a la 100, les va a dar su misión Y como última misión nos van a pedir que recojamos armas de jugadores eliminados en diferentes ubicaciones con nombre Para eso vamos a tener que esperar que un enemigo tenga un arma, lo matamos y recogemos su arma Solo va a contar un arma por ubicación, así que tenemos que hacer esto en 5 ubicaciones diferentes En este caso ya nada, le faltaba 1, lo eliminamos, tomamos su arma y con eso tendremos la última misión completada de la semana 4 Espero que este video les haya sido de ayuda y no olviden seguirme para conseguir más misiones a lo largo de esta temporada